La tarde de este jueves se produjeron distintas reacciones al traste de las contundentes declaraciones de la canciller de Colombia Claudia Blum contra Venezuela en un video difundido por la cancillería de ese país a la cual el canciller venezolano Jorge Arreaza no tardó en salir al paso formalizando el punto de vista del lado venezolano, mientras que en las redes sociales principalmente en Twitter se producía un verdadero toma y dame por parte de los usuarios quienes aplaudían las declaraciones del lado colombiano, pero a la par una lluvia de cuestionamientos por quienes consideran que Colombia no tiene moral para emitir este tipo de declaraciones puesto a que históricamente ha sido y sigue siendo el mayor productor de pasta por decirlo de otra manera y la cuna de distintos grupos al margen de la ley que se han disputado el control del poder sobre territorio fronterizo colombiano que les garantice así el desarrollo de operaciones ilegales y en donde además se han visto involucrados políticos como es el caso más reciente del ex presidente Álvaro Uribe quien ha sido cuestionado por presuntos vínculos con los referidos grupos inclusive de permitir el traslado de la mercancía ilegal desde Colombia. Todos estos cuestionamientos se dejaban ver en Twitter por los respectivos usuarios. Vamos a ver el video con las declaraciones pero antes recuerda suscribirte gratuitamente a este canal en apoyo al contenido que gentilmente llevamos para ti y no olvides activar la campanita para que estés al tanto de lo que otros no te cuentan. Adelante con el video. El régimen ilegítimo de Maduro como es habitual busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. La dictadura ha destruido el Estado de Derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela y atenta en forma grave contra los derechos humanos de la población. La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad. Es esencial mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo planteadas por distintos gobiernos y por instancias de la ONU y la OEA. Apenas minutos de esas declaraciones el canciller de Venezuela le sale al paso manifestando que dichas declaraciones forman parte de un guión ideologizado pues los grupos armados relacionados con el narcotráfico son de esa nación, así lo indica en su cuenta de Twitter su homólogo venezolano Jorge Arreaza. Para ser más preciso el canciller indicó lo siguiente, insólito el gobierno de Iván Duque, aunque los grupos armados vinculados con el narcotráfico son colombianos y agreden a Venezuela, le enviamos un mensaje a su canciller para buscar canales de diálogo y la señora responde con un guión primitivo, irresponsable e ideologizado, señaló Arreaza a través de la red social Twitter. Esa fue parte de la reacción del canciller frente a las declaraciones de Bloom, quien como ya observaron acusó al gobierno de Venezuela de desviar la atención sobre los sucesos registrados en la localidad de La Victoria en el estado Apure, donde la Fuerza Armada de Venezuela mantiene enfrentamientos con grupos irregulares colombianos que además han desencadenado muchos acontecimientos que han conllevado inclusive a que el Ejecutivo haya tenido que declarar zona de seguridad tres municipios de la frontera con Colombia en el estado Apure. participe, deje su comentario, su punto de vista, sea cual sea su criterio. Bien mis estimados suscriptores, hasta aquí la presente reseña informativa, esperando haya sido útil y no olvides suscribirte gratuitamente a este canal para que estés al tanto de lo que otros no te cuentan, será hasta la próxima chao chao.